A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. A partir de este momento, comienza el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más견 de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, The Music, DJ, la página oficial de Los Mixers. El espectáculo musical más buscado en toda Venezuela, the music, DJ, la página oficial de Los Mixers. Y es que en nuestro concierto yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobremena de taquillas Que dicen como esta noche las nueve No sé un tema chica, sexi, magosa y el mundo mueve No me mando corazones como si yo soy un papo Déjame que goce, junto a Sandy Papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar, no quiero bailar Yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar, y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar, no quiero bailar Yo te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar, y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó Es muy divertido, sí señor Hay un mollo Sí, yo, yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, confiando, haré mi pabellón criollo Estoy bajo por España, me llevo la papuera Dije, dale, disculpele, tía, maperena Sin pena, mi fila y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo con la revista, dime, ¿y tú quién eres? Sé que estoy, como dice Juan Luis Guerra Aquí voy, junto a Pavelia, Pobie, Monkis y Monkis Así que tristón copio Estoy haciendo con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar La gran sensación, otra vez con mi canción y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan Sí, es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen letras de San Ipapo Música de Don Pavel y eso Pa' que te molde, pa' que te brujes Cuidado si me pisas Bueno, me empujes Estoy con la grúa de un ritmo loco Y me doy un drago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho Cuando trajiste Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Bailando, juego pa' bailar Bailando, juego pa' gozar Bailando, juego pa' gozar Bailando, juego pa' gozar Trae un ritmo convayable, variable, ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC, yo me sé Con mi C, se va con mucho gusto Estoy a su merced Cerro de la noche I want to move my party Acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Y empezamos a rapía Y al rato Pusimos a la gente a por vía Pues como besties De una buena besties Toma Préstale tu jefa, papá Pa' que se la coma Que traiga a tu hermana Que deje a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Para las mujeres Soy zorro No corro, socorro Muchachos, tráigame mi gorro Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar y gozar Coe, coe Bailando, juego pa' bailar Coe, coe Bailando, juego pa' gozar Coe, coe, coe Bailando, juego pa' bailar Coe, coe, coe Lo tanto, juego pa' gozar Si, Sandy, papo Está mezclando DJ El Mer Entro bajo un ritmo Conterrioso Aplaudo, goza Pues no hay nada peligroso Canto hip hop Pero aunque ahora sea el único Calma, calma Que no plante el público Tapo Con la introducción Con emoción En esta canción Es el boom De la guira Y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Aunque no sea de los cabros Del vero es un revolso Ahora yo de ti me río y grito Santi, papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un micrófonazo Gratis, fácil Así te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Voceaste Hiciste señas Pitaste Y arriesgaste Y jugaste Te aportaste Santi, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición Te colocaste Con el cipapo Y Santi Ya tú gozaste Que no bailaba Bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo Sin querer Ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el cipapo Y se entiende Ven, ven Es hora de bailar Con el mundo de pie Ven, ven Es hora de bailar Es hora de calder Ven, ven Es hora de bailar Regulándome Ven, ven Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de calder The Music DJ La página oficial De los Mixers Mueve, mueve, mueve Tu cintura Y no te pares Porque uno se cura Y yo sé que te gusta Mueve, mueve Pero conmigo No juegue Vamos, vamos Mami de ese mulo Y mueve ese chulo Con H Y a menear el fachi-fachi Y así todo Titirimutache A mover la colita Mira que bonita Quiero bailar con esa muchaquita Si no la mueve La tiene tapadita Y pa, pa, pa Pa la pista Hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor Que no se asombre Y igual con once again Conmigo no juegue Y yo sé que te gusta Mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Pa que goce con Sandy, papo Y me escapo del aburrimiento Y te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música, lo siento Vengo arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Ni un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me tomo una paella Y pa, pa, la, pa Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mí también Sí, te encuentro la más fama Y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve